Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos viendo una marcación nueva del astillero, la denominamos Visión 212 Es un nuevo lanzamiento, moderno, con todas las líneas que exige ahora el público joven Así que está volcado a la gente, a la gente que quiera innovar y conocer nuevos productos La tendencia es la amplitud en el interior de la lancha, tanto en el Copic como en el Open Eso se gana con la nueva prueba, el nuevo modelo Y manteniendo una navegación característica de nuestro astillero Que es más para nuestro lugar de navegación Está construido con plástico reforzado, un chelco que es apto para los rayos UV Así que tiene una larga duración para todo el público El interior está compuesto por dos butacas giratorias, amplias Después tiene un Open que se hace de solarium, amplio también Y un asiento en L, en popa, que tiene un respaldo rebatible Tanto hacia prueba como hacia popa, para poder tomar sol O pasar una tarde, tiene otro asiento que es más personal para un niño Sí, se basó en que tengamos lugar para guardar todas las cosas que sean necesarias Para ir a navegar acá al Delta Que siempre necesitamos mucho espacio Y además por la cantidad de personas que pueden navegarla ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Está pensada solo para afuera de gordo Está pensado que va a navegar entre un 200 HP y un 300 HP Lo que se buscó es que con un 200 navegue como una lancha Exactamente la velocidad que tiene que estar Después el 300 HP es para, como voy a decir, para una gente Que quieras tener otro tipo de deportes O otro tipo de función que sea más deportivo que de paseo En realidad salen varias versiones Porque del astillero sale con un motor fuera de borda Sale con estéreo, VHF, eco-sonda Tiene tono de prueba, B-mini Se arma el solarium Tiene una mesa para armar una diné en el Copic Después tiene tres conservadoras Y dos escaleras Una en popa y otra en prueba Para poder bajar en una playa Los accesorios que se le pueden agregar Pueden ser todo tipo de lonas Que sean coberturas o cerramientos para navegación Se le puede agregar un trailer Se le pueden agregar heladeras portátiles O accesorios que sean de tipo electrónico La idea es que Que el público sea la familia Que cualquier grupo de familia Pueda navegar esta embarcación Y además que puedan usarla para pescar Para hacer deportes, acuáticos Todo lo que esté al alcance De las personas que quieran navegar acá en el DEL Es un producto nuevo Que mantiene las líneas de las lanchas modernas Y nos da una amplitud En la calidad Y en la cantidad de gente Que pueda elegirla ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Después de escuchar a José Mancilla Titular del astillero Visión Y contarnos todos los detalles De la flamante Visión 212 Pasamos a nuestros comentarios finales Empezando en este caso Con sus principales características La misma tiene una eslora de 6 metros y medio Su manga es de 2 metros y medio Y su calado es de 60 centímetros Tiene un puntal de 1 metro 40 Su peso sin motor es de 1.150 kilogramos Y el rango de potencia va desde los 200 a los 300 HP En cuanto al tanque de combustible Es de 160 litros Su habilitación es para 10 personas La Visión 212 es un desarrollo íntegro del astillero Basado en la enorme experiencia de José Mancilla en la náutica Como así también en el resto del equipo Que conforman esta joven empresa Es una moderna lancha open de líneas deportivas Y con una gran personalidad Delicadas líneas descienden hacia popa Lo que le da un perfil muy elegante y refinado Gracias a la generosa manga Se ha logrado un amplio y versátil top Con mucho espacio Fácil de transitar Cómodo Seco Y seguro Se accede desde popa A través de una abertura en estribor El asiento trasero cuenta con un respaldo Con varias posiciones Otorgando la posibilidad de sentarse Hacia atrás y hacia adelante O también de usarlo como cama solario La embarcación viene con butacas giratorias ergonómicas Tanto para el timonel Como para el acompañante La proa es muy amplia Con asientos sobre las bandas Y un escalón en el centro Como para descender por ese sector O entrar por el piso Abundan los lugares de guarda Debajo de los asientos Con bandas Y en el piso Y viene provista Con tres conservadoras Además de dos escaleras plegables Una en proa Y otra en la planchada de popa Luces de cortesía Tono de proa Bimini Y guarda ángela La unidad que estamos presentando en esloras Está motorizada con un Yamaha V6 de 200 HP Y con hélice paso de 17 pulgadas Es un moderno motor japonés con 6 cilindros en V De 4.5 litros Y que pesa 283 kg Con esta potencia mínima Según lo admitido por el modelo Tiene una inmediata salida a planero Dándole un poco de ángulo al motor con el powertrim Desliza con mucha soltura Al tiempo que se la siente firme desde el volante Y con muy buena respuesta en los giros No tiene tendencias raras Y es muy firme y consistente Veamos algunos datos obtenidos Durante las horas de navegación En una tarde fría de julio En el Delta A 2.600 RPM Navegamos a una velocidad crucero de 20 nudos Al régimen máximo de 6.200 RPM Alcanzamos los 44 nudos El consumo estimado está en el orden de los 18 litros hora Según lógicamente condiciones de navegación Como así también el peso transportado Para concluir Podemos destacar fundamentalmente El confort y cualidades de navegación De esta lancha Visión 212 Que se instala en un segmento muy competitivo Hoy en el mercado argentino Pero con grandes atributos Que seguramente será La elegida de muchos